¿Sabés una cosa? Allá por los años 90 soñé con... soñé un sueño hermoso. Quería tener un festival como el que estaba viendo. Y mi compañero me dice, pero como este no, mejor. Vos sos loco. Cuando vos compartís un sueño, el sueño se hace realidad. Pero cuando vos el sueño tuyo lo compartís con un montón de gente, con la familia, con un grupo, ese sueño que a vos te hace feliz y que es para hacer feliz a los demás, el sueño se transforma en historia. Y la historia va siendo camino al andar y es cada vez más multitudinario, cada vez más afianzado regionalmente. Sí, la verdad que sí. Fue muy maravilloso todo. Y bueno, con un proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados de declarar a Hesler capital nacional de la música litoralengua. Así que estamos esperando esa resolución, pero ya está presentado el proyecto. Así que para nosotros es magnífico. Una caricia al alma, Juan. Una recompensa a tanto trabajo. Vos fijate, mi querido exalumno, que cómo deben estar los misioneros, los chateños, los entrerrianos, los correntinos, que en la pampa gringa, en donde se siembra soja, un pesticio de miércoles, la de que siembra tanto, no solo, con la familia, con la gente, con la comunidad. Y la nombran capital nacional del baile litoralengua. ¿Te diste cuenta? Bueno. Entonces no sé cómo darle gracia a Dios por todo. Lo presenta el senador Mirabella. Y bueno, creemos que sale la resolución muy pronto, así que estamos muy felices. Hoy estuvo la secretaria de gestión cultural, Lelien Bouchet, quien trajo la resolución. Así que, bueno, estamos esperando eso y muchísima gente ha venido de todos lugares, ha venido de Entre Ríos, de Córdoba, Buenos Aires, bueno, toda Santa Fe, Rosario, el norte santafesino. Así que, hay unas 30 delegaciones que participan estos tres días. Mañana está toda la parte música. Así que, hoy estamos con la primera parte de danza y mañana con la segunda parte. La última. ¿Son conscientes del respeto que generan dentro de los amantes del folclore por toda esta trayectoria, por toda esta historia? Sí, la verdad que, a cada instante, o a cada paso que hacemos, tanta gente nos saluda, que uno por ahí dice, ¿quién es? Pero son tantos amigos de tantos lugares, de tantas provincias, que nos conocen de años. este año vamos a cumplir 40 años del Instituto Folclórico Argentino de mi Patria, en Géster, que no son pocos años. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias a vos, y muchísimas gracias por estar siempre. Gracias. Gracias, baby. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.